Comenzar con la información de San Pedro Sula, mucha atención. Autoridades de salud del departamento de Cortés, y me refiero a la autoridad de salud de Cortés, es la directora regional de salud, es la doctora Dinora Nolasco. Revela a hoy mismo que están investigando la muerte de al menos cuatro personas en las últimas horas, al menos cuatro personas vacunadas con las dos dosis en hospitales públicos de San Pedro Sula. Atención a esto, el personal del hospital, de los hospitales, han reportado que cuatro personas con las dos dosis han fallecido en el interior de esos hospitales. Reporta personal de salud de estos centros asistenciales. Y la doctora Dinora Nolasco está confirmando esa versión, pero también está diciendo, vamos a reconfirmar de que en efecto fue así. Evidentemente no sería una sorpresa, pues porque ya todos sabemos de que los vacunados con las dos dosis también corren riesgo de enfermarse, de complicarse y de morir. Aquí se ha dicho hasta la saciedad. Por eso ha sido nuestra recomendación permanente de usar las dos dosis, perdón, las dos mascarillas, vacunados y no vacunados. Así que atención a esto. La doctora Dinora Nolasco, directora regional de salud de Cortés, revela a hoy mismo que se investiga la muerte de cuatro personas en hospitales públicos de San Pedro Sula que estaban vacunados con las dos dosis. No se sabe todavía si son del municipio de San Pedro Sula, de otros municipios de Cortés o de municipios de otros departamentos. Vamos con los detalles de la declaración de la doctora Nolasco. Esta es una noticia de última hora. Bueno, hemos estado teniendo reportes no oficiales, son reportes de algunos empleados que estamos teniendo, notificándose que estamos ingresando ya pacientes con dos dosis, verdad, de algunas vacunas. Y sí estamos haciendo ya la investigación para ver qué vacuna es, cuál es el proceso que se ha llevado con estos pacientes, porque sí estamos llamando la atención para que, si el pueblo continúe con las medidas de bioseguridad, que no se confíen, y hacer la investigación para ver qué es lo que está pasando realmente con esta población, y ver qué está pasando realmente con nuestra situación a nivel de los hospitales y a nivel de los pacientes. ¿Y al menos cuántos han fallecido, doctora? Bueno, el reporte que tenemos por el momento con nuestros empleados es que ha habido un fallecimiento de cuatro pacientes, que no sabemos todavía realmente cuál es la procedencia de estos pacientes, pero sí yo creo que hay que hacer una investigación y vamos a proceder a nivel de los municipios para ver qué es lo que está pasando con esta situación. ¿Y ya con las dos dosis, será que la población se está confiando? Bueno, definitivamente sí, la población yo creo que se está confiando, incluso hemos estado enviando referencias de pacientes a los hospitales que son pacientes que ya están en la edad de que deben de estar vacunados, muchos pacientes mayores de 50 años que se están enviando en las últimas semanas a los hospitales, y pacientes que ya según los lineamientos ya tienen que estar vacunados estos pacientes, incluso no tienen ninguna dosis. Yo creo que es importante hacer un llamado a la población que acude a nuestros establecimientos, estamos ofreciendo ya la vacuna para toda la población incluso mayor de 40 años y que continúen usando todas las medidas de bioseguridad. ¿Y estos pacientes graves con dos dosis a dónde fueron trasladados? Bueno, estos pacientes, todavía estamos esperando ese reporte oficial, solo estamos haciendo la investigación, entonces al tener ya los reportes pues vamos a proceder a hacer ya la comunicación oficial. ¿Pero sí están en los hospitales públicos de aquí de San Pedro? Están en los hospitales públicos de acá de San Pedro Sula, entonces al tener ya la información oficial nosotros vamos a hacer la reporte.